Venga, Google Classroom, voy a hacer uno nuevo, a este le voy a poner un nombre, le voy a poner Servo Movimiento, por ponerle algo Y ahora voy a hacer la aplicación del móvil, nuevo documento, todo el mundo ve Bueno, la aplicación tiene que tener tres botones, como os he dicho ahí, uno, dos Y tres, cada botón tiene que tener un nombre, el nombre se pone aquí, botón uno, se va a llamar B-Conectar ¿Vale? Desde B de botón, no de burro, porque es un botón, pues le pongo B Este botón se va a llamar, bueno, le voy a poner la etiqueta allá Conectar Luego B-Desconectar Y Aquí B-Abrir Va a abrir, va a abrir la puerta, va a abrir la puerta, por favor Va a abrir la puerta Venga, y ahora, ¿qué tiene que hacer? Vale El botón conectar Cuando Haga clic en el botón conectar Ah, ya me he equivocado en una cosa Tengo que poner los botones, y lo he dicho antes ahí Tengo que poner también, como sigue ahí hablando, me voy a volver Y os voy a hacer lo que os dije que hacía el profesor ese Mío, ¿vale? Callarse ya Le tengo que decir que una placa ZoomCore 2.0 Vale Nayara No pone la placa Esta, no la otra Cuando la pone, no sale aquí en la pantalla Pero él sabe que tiene una placa ZoomCore conectada, ¿vale? Porque si no le digo que tiene una placa ZoomCore conectada No me sale Placa ZoomCore Conectar placa ZoomCore Ahora, cuando le dé al botón Desconectar, ¿qué tiene que hacer? O desconectar la placa ZoomCore Ahora, la placa ZoomCore, cuando lo pongáis en el móvil Os va a salir un numerito Que es el número que tiene la placa aquí Aquí pone 1151 ¿Vale? Pues el número va a salir en el móvil Si os conectáis la placa de otro Vais a activar el del otro ¿Vale? Así que no os liéis Activa la vuestra Y ahora, cuando haga clic en el botón abrir ¿Qué tengo que hacer? Enviar mensaje a la placa ZoomCore Mensaje ¿Qué mensaje le pongo? Abrir, tal como lo hayáis escrito Por eso he dicho Escribidlo en mayúsculas Porque si no, no va a salir bien Tiene que estar igual, igual que estaba allí Y ya está ¿Esto funciona? ¿Qué creéis? ¿Que funciona? Sí, seguramente Depende del día Si lo hago yo, que soy ingeniero Funciona ¿Me estáis fijando lo que estoy haciendo o no? Sí Pasar dispositivo móvil Escanear el código QR Conectar Mirad lo que sale ¿Lo veis o no? Sí Ahora, yo tengo que ver que es la mía Ve, me sale la 56 Y esta es la 51 ¿Por qué? Porque hay un montón conectado Tenéis que conectar la vuestra Conectar Y si todo va bien No funciona No funciona ¿Por qué? El cable ¿Ves? Se ha conectado Joder Yo creo que se ha conectado Se ha conectado a otro Ahora no me sale el 51 ¿Te quieres dejar de tontería Que estoy grabando, por favor? No me sale El Bluetooth es el mío ¿Qué hago? Desconectar Venga ¿Puedo poner el código? Dejar Esto me pasó a mí en mi casa Pero ustedes dos tienen que funcionar Me pasó un día Y al otro día no me pasaba ¿Ves? No se puede establecer la conexión Por lo que sea No sé por qué Pero esto tiene que pasar Para que os doy cuenta Que esto no siempre funciona Ahora sí Pero no funciona ¿Por qué? Esto puede pasar Y por eso lo estamos haciendo Y dice Da tiempo Digo Es que yo no sé Si va a funcionar o no Voy a volver a subir el programa A ver si es eso ¿Vale? Yo por eso diseño las pruebas No muy complicadas Para que no pasen estas cosas Y si pasa Que hay una alternativa sin el móvil Porque si no Pasa un aburrimiento Ahora no carga ¿Por qué? No tengo ni idea No me vaya a preguntar por qué Pero hay que hacerlo Probarlo Para saber los problemas Que le puede dar Vamos a ver Mirad aquí Yo creo que se ha cargado Voy a cargar otra vez Ahora se ha cargado Conectar Bien Ahora sí ¿Ve tú? ¿Lo veis o no? Puede pasar que no funcione Por eso hay que probarlo Pero no significa Que haya hecho nada mal No había hecho nada mal ¿Vale? Así que no os preocupéis Si la primera vez no sale Solo fíjalo que está bien hecho ¿Soy un Jedi? ¿Muevo las cosas sin tocarlas? Sí ¿Tengo poderes? Sí Ya está Obi-Wan al rescate Venga Sí